Victoria Ayer, Miss Universo 2024 Victoria Ayer, representante de Dinamarca, se coronó anoche como Miss Universo 2024 en un evento lleno de emociones en el que la concursante mexicana quedó en tercer lugar. A unas horas de recibir la corona, la nueva reina de belleza ya inició su agenda de compromisos comenzando con una gira de medios que tuvo como primera parada en Venga la Alegría en su versión de fin de semana. Durante la entrevista, Victoria mostró su entusiasmo, simpatía y actitud, además de revelar su cariño por México y los latinos. En el programa, Victoria expresó lo especial que fue para ella ganar el certamen en suelo mexicano. Más allá de los títulos, la reina destacó la conexión emocional que tiene con los países latinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!